Presenta este espacio Escritorio Dutra desde 1898 junto al productor rural. Abrimos este segundo capítulo de la información agropecuaria y nos vamos ahora hasta Puntas de Valdez en el departamento de San José porque en las últimas horas se realizaron las elecciones de la Asociación Nacional de Productores de Leche por el periodo 2023-2025. El presidente electo es Néstor Cabrera Hernández, productor lechero del departamento de San José. Hablamos de la asunción como presidente, quien ha ocupado la presidencia de la NPL, pero también una historia o su historia bien particular. Sí, la verdad que fue una linda jornada con mucha participación de productores que nosotros creíamos por el momento porque llovió hace unos días y todos los productores tienen que sembrar, hay muchas actividades y la verdad que acompañaron con un salón lleno que es lo que necesitamos a veces los que estamos trabajando, necesitamos ese respaldo del socio porque la gremial se debe a su socio, es el órgano mayor, el que toma las decisiones más importantes así que tener una concurrencia importante de socios es más que importante para nosotros. Hoy asume como presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, había ocupado la vicepresidencia en la gestión que se retira y que en los próximos días dejará justamente de funcionar y usted queda al frente. Pero si tuviéramos que describir hoy al presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, ¿por dónde empezamos? ¿Cuándo se vinculó con la lechería? Y el primero de mayo voy a cumplir 30 años como productor, como productor tambero. Yo era empleado, trabajaba en la industria frigorífica, creo que alguna vez lo he comentado. Y bueno, la actividad de la lechería fue por un tema de decisión de vida de la familia, de irnos a vivir al campo, nos gusta el campo, siempre nos gustó. Y cuando arrancamos con un pequeño tambo ahí en sociedad con mi padre, fue un poco qué hacer, y en ese qué hacer, porque no tengo ni mi abuelo, ni mi padre, o sea, no tengo descendencia de tamberos en mi familia, fue empezar a ordeñar vacas y a aprender, porque la verdad que si bien me crié en el campo y trabajé en el campo de chico, no siendo ese periodo que trabajé en la industria, pero no conocía nada de lechería. Y bueno, fui aprendiendo los golpes hasta que en el 2003 entré a Conaproli, y bueno, yo creo que ahí uno como productor te cambia totalmente lo que es, yo digo que la lechería es la cooperativa, porque uno, más allá, digo, con todo respeto a los productores que están fuera, digo, de Conaproli, o de la cooperativa, pero realmente uno ahí siente que está mucho más cerca de todo, más cerca de la gente, está más cerca del apoyo, digo, es, y más, digo, yo en el momento que entré a Conaproli, que era un productor chico, digo, pequeño, y la verdad que a mí me cambió la vida, digo, haber ingresado a la cooperativa, ¿no? Y hoy trabaja en familia, hoy sí hay herencia de tambero. Bueno, sí, ahí empezamos, en realidad mi padre empezó, empezamos de socio porque yo lo invité, porque él me ofrecía un campo de 30 hectáreas, y a mí me parecía chico, siempre fui ambicioso, y me gustó, y digo, bueno, ¿por qué no ponemos un tambo a media en las 45 hectáreas que era el campo, que tampoco era gran cosa? Y bueno, empezamos como socio por dos o tres años, y bueno, fuimos 25 años socio con mi padre, y cuando él decide dejar, hace cinco años, ingresa a mi hijo, como socio se le compra una parte a él, y otra parte le compramos nosotros, y bueno, hoy es parte de la empresa, y también a él le gustan mucho los caballos, pero bueno, yo siempre le decía, uno para hacer lo que le gusta tiene que hacer algo que le dé algún ingreso para darse los gustos, y bueno, y fue tomándole el gusto a lo que es el tambo, desde su lugar, que digo, nosotros tenemos una empresa que nos permite trabajar con gente, y bueno, se fue integrando a la empresa, se está integrando a la empresa cada vez más, y eso me parece que es el proceso que tenemos que seguir, la idea nuestra es que él siga creciendo y que vaya tomando ese rol que muchas veces nos cuesta, en la lechería, de la transición, y bueno, yo creo que tenemos que empezar a hacer desde muy temprano, yo tampoco quiero quedarme afuera, quiero seguir, entonces quiero que él vaya tomando más decisiones, pero yo seguir participando, y bueno, esa es un poco él. ¿Cuándo empieza a interesarle la gremial, la situación? Ah, bueno, mirá, yo que participo desde las gremiales lecheras, prácticamente que entré a Conaproles, enseguida me hice socio de la ANPL, y bueno, de la ANPL, que es una gremial local, y desde ahí empecé a participar, en el 2012 entré por primera vez a la ANPL, tuve un periodo, bueno, este viene a ser el segundo periodo, y bueno, me gusta intercambiar con otras personas, y creo que es una actividad que si a uno le gusta puede aportar, conoces mucha gente, también es una actividad que te hace crecer como persona, y bueno, un poco fue ese el gusto, y bueno, me sigue gustando, por eso sigo participando, uno tiene que dedicarle tiempo, pero se lo dedicamos con gusto. Y hay objetivos, claro, que ya se presentaron en la gremial anterior, y que seguramente van a continuar. Y sí, venimos, yo digo, estoy de acuerdo, como veníamos trabajando con la anterior directiva, veníamos trabajando temas, otros temas que los estamos trabajando, que tenemos que finalizar, otros que están en el comienzo, y bueno, el objetivo es un poco tratar de concretar lo de la ley, y bueno, y otra preocupación, que ya venimos trabajando, desde hace ya, desde octubre, con un equipo multidisciplinario, ahí coordinado con Conaprole, lo que estábamos hablando un poquito recién, lo que es la transición generacional, y en ese trabajo hay un equipo de personas, de técnicos, y bueno, lo que pretendemos es implementar un manual en el cual, esto no es para decirle al productor o a la familia lo que tiene que hacer, sino ser un facilitador, para que muchas veces, nosotros como productores, que nos cuesta a veces, desde nuestro trabajo, integrar a nuestros hijos, y bueno, yo creo que hay que integrarlos para que, no para que solamente trabajen en la empresa, sino que sean, que empiecen a ser empresarios, a ser productores, a tomar decisiones, y bueno, si les gusta esto de la actividad gremial, también, mejor, digo, porque eso yo creo que enriquece a las personas, y bueno, tratar de formar esa herramienta para facilitarle, hacer de facilitador entre la familia y las decisiones que quiera tomar la familia, pero poderse sentar en una mesa y que ese equipo le pueda dar una mano. Participó de la reunión o participaron de la reunión, integrantes del directorio de CONAPROL, enseguida la pausa, vamos a hablar con Gabriel Fernández, presidente de CONAPROL.